Quiero las sortijas. Dámelas. ¡Que me las des! No las pierdas. Las recuperaré en unos... 48 segundos. Soñaba con que algún día te encontraría. Y te vería morir. Sigue soñando. ¡Luces! ¡Enciendan las luces! ¡Shaymos! 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 Me gustaba hacerlo con luz. ¡No! ¡Nooo! ¡Gracias! ¡No sabes cómo soy ahora! ¡Yo soy el único que te conoce! ¡No! 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 ¿Sabes Helen? Jamás te he deseado más. Siempre querías lo que no era para ti. ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Yo tengo todo que te quiero! ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Oh! ¡Estengo la copia, Vecta! ¡I'm the one-infected, quixi animator! ¡I'm a firestarter! ¡A turistic firestarter! ¡Aaaaaaah! ¡Que no escapen! ¡Muévanse, idiotas! ¡Sheimus, ven tras ellas! ¡Que no escapen! ¿Las tienes? ¡Muévanse, ven tras ellas! ¡Que no escapen! ¡Muévanse, ven tras ellas! ¡Vámonos! ¡Vengan acá! ¡Ya no puedes hacerme daño, Helen! ¡Me enseñaré a tus amigas a vivir con dolor! ¡Voy a matarlas! ¡Así las oirás gritar! ¡Dylan! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo las orpijas! ¿Estás bien? ¡Sí, estoy bien! ¡Arranca! No me digan que se olvidaron del... Plan B ¡Reconozco ese trasero, Zora inmunda! ¡No! No me voy nuncao... ¡Maldita, lucente! ¡Niez! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? Dime algo. ¡No! ¡No! Puedo interrumpir. ¡No! 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 ¡No!